El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río Manatobá tiene la leyenda adorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río se evoca a escribir su nombre con letra adorada. La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. Allí la tierra está maldita, un relato ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. La corriente está ensangrentada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. El río de Corozal, el de la leyenda adorada, la corriente está ensangrentada. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con voluntad infinita arranco del corazón la melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Se dan un abrazo aquí en justa celebración. Se dan un abrazo aquí en justa celebración. Herederos de Simón, Bolívar y de Martín. En la bandera un rubí de cinco puntas de estella. Para que encantada bella, honrando tiempo e historia, se haga un brindis de victoria por la salud de una estrella. Estamos en la ciudad de La Habana sin deslices. Estamos en la ciudad de La Habana sin deslices, abonando las raíces de la solidaridad. ¡Aires de amor y hermandad abren la mejor estela! ¡Aires de amor y hermandad abren la mejor estela! ¡Para que regrese bien el hijo de Venezuela! ¡Hugo, el cielo te bendijo con el milagro más fiel! ¡Hugo, el cielo te bendijo con el milagro más fiel! ¡Porque aquí vive un fidel que te adora como a un hijo! ¡Y ahora que de regocijo quiere estallar tu nación! ¡Como un pitán en acción volverás a la batalla! ¡Porque Cuba sí te entalla en mormes y decisión! ¡Hugo, Chávez, tu valía, fruto de libertad, ¡Hugo, Chávez, tu valía, fruto de libertad, es como un faro de honor en puerto de rebeldía! ¡En tu cuerpo la energía no sufre de soledad! ¡Porque ante la tempestad, que siempre furiosa viene, ¡No hay enfermedad que frene de un hombre la dignidad! ¡Burlando la enfermedad como burlando la muerte! ¡Burlando la enfermedad como burlando la muerte! ¡Tu palabra se convierte en faro de libertad! ¡Caminos a la eternidad, brilla tus sueños fecundos! ¡Porque, de lo más profundo de las raíces andinas, Tú le naciste a Varinas para entrevecer al mundo Aunque el águila sonría por su cruel impertinencia Aunque el águila sonría por su cruel impertinencia Creyendo que tu existencia del sendero se desvía Llénate con la alegría contagiosa de vivir Y con el alma latir sobre cualquier imprevisto Que ni la ciencia ni Cristo van a dejarte morir Sin pensar en horas graves y lejos de todo llanto Sin pensar en horas graves y lejos de todo llanto A Hugo Bolívar le canto que es igual que a Simón Chávez Ya eres eterno, le cagues a la historia sin reposo Y al Dios Todopoderoso no se le puede olvidar Que naciste para estar en los Andes victoriosos Hugo Chávez El estado en el que tu cuerpo se halla Es tan solo otra batalla de las bandas que has librado Por los triunfos que has logrado La historia te abrió un sendero Y en este combate fiero contra un mal bien definido Tampoco será vencido tu espíritu de guerrero Que no cause la fiereza del cáncer en ti sollozos Que no cause la fiereza del cáncer en ti sollozos Que a los que nacen colosos no les matan la grandeza Y allí donde tu firmeza es la luz que un faro advierte Sabe bien el pueblo fuerte que desde tus ojos brilla Que ante tu luz se arrodilla la ignominia de la muerte De esta dolencia siniestra, presidente, comandante Vas a salir adelante, la evolución lo demuestra Porque esta América nuestra batalladora y erguida Ha puesto sobre la herida como un bálsamo ancestral La salud del ideal que defiende con la vida Por la forma en que destacas la fuerza con que te empinas Lo que fue cuna en Barinas no será tumba en Caracas Las horas que hoy son opacas, soles mañana serán Empínate así titán con Bolívar en el pecho Que tú también estás hecho con fibras de Caguayrán Como el Caguayrán En pie de este encuentro con la muerte Más enérgico y más fuerte saldrás Y a Cuba lo ve Pero tú sabes por qué saldrás con más energía Porque en la América mía y de todos por igual Hay mucho cáncer social por estirpar todavía Para estirpar los dolores que al continente maltratan Para estirpar los dolores que al continente maltratan Los gigantes se desatan de dolencias y tumores Y como metas mayores precisan de tu heroísmo En lucha con tu organismo para el bien de los demás Vivirás y vencerás como lo has dicho tú mismo Salud, para Chávez Salud, presidente ¡Gracias! 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 Música Bueno, seguimos a continuación con un número que es especial para todos ustedes y para nosotros. Vamos, cuando quiera maestro. Vamos para el monte, González. Mírate ahí la boca, esa moja. Ahí la más. Vamos. Música Ya no es un sueño y todo sucede, aquellos aires ya no ser un nuevo lugar. Va transformando lo triste, emociones y alegría, de lo que vive en la oscuridad. Música Música Arriba. Música 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 Música